En esta inauguración del Mundial, lo que más me sorprendió es no haber escuchado a Caetano Veloso, o a María Betania, o la música de Vinicius de Moraes, o la guitarra de Toquini. Esa relación tan afectiva y tan maravillosa que el fútbol siempre tuvo con la música, la presentación no la entendí. Los equipos sudamericanos no jugaron bien, no jugó bien Argentina, no jugó bien Brasil. Colombia, sin jugar, no jugó mal, pero tampoco tuvo el brillo que puede tener Colombia de aquí en adelante. El adversario también es complejo, porque Grecia es un equipo también muy competitivo, agarrido. Pero no hubo... Yo creo que son más. Yo creo que Chile es más de lo que se vio, creo que Colombia es más de lo que se vio, creo que Brasil puede ser mucho más de lo que se vio, y ni hablemos de Argentina. Creo que Argentina debe ser lo que fue en los 15, 20 minutos del segundo tiempo. Y Argentina, que vaya a saber por qué razones, hay que ser muy respetuosos, cayó en alguna confusión en la previa del partido, vaya a saber cuáles fueron las situaciones del análisis previo para modificar la estructura del equipo. Seguramente que algo en la cabeza del entrenador había, pero evidentemente que no fue bueno. No fue bueno. Suerte, así como hay una crítica por errores, también hay una decisión que en el segundo tiempo que modifica las cosas. No jugó bien Argentina. El más compacto de 90 minutos fue Alemania. Alemania-Holanda, para mí Alemania-Holanda fueron los que mejor fútbol hicieron y los que mejor resultado encontraron. Después vienen los equipos con pretensiones, que tienen jugadores y que tienen que crecer. Brasil en su condición de local. Argentina tiene que mejorar porque tiene con qué. Y alguna sorpresa podría traer Bélgica o Colombia. Depende de cómo se crucen. Alguno va a quedar afuera. Cristiano creo que no encontró el lugar. Juega muy bien Alemania en cuanto a los espacios y cómo reduce y achica para adelante. Le costó encontrar espacio para poder imponer sus condiciones, su velocidad y definición y habilidad. No encontró espacio. Pero tampoco encontró un equipo que a través de la tenencia de la pelota generara esos espacios. No pudo. No había lugar para Portugal. Ha habido mundiales que en los primeros partidos era tanta la decepción que ni siquiera nos quedaban la ilusión de que algo pasara. Y este mundial es más esperanzador.